Con fuante llamados, ¿no? Me gusta, eh. Tú no paras de joder. Pero, hombre, esto es un tío que me insultó el otro día. Le estoy dando lo suyo. De hecho, su cara me suena mucho, eh. ¿Quieres un express? En fin, mira, te traigo... ¡Argh! ¿Te lo has cargado? ¡Ey! ¿Te lo has cargado, tío? Hostia. Que me lo he cargado. Mira, te vengo a traer... Tú nunca me habías pasado, eh. ¿Esto qué es? Una invitación. Por si quieres ir. Comida, bebida y música. ¿Y sexo? ¿No hay enculadas o qué? Bueno, o sea, no sé. No había pensado en eso, pero, o sea, hará lo que se pueda. Pues voy a ir. ¿Por qué no? Sí. Vamos a encontrar a alguien por ahí interesante. Voy a seguir el tajo. Tío, pero... Porque está muerto. Da igual, cuando las ganas de follar apieta, ni los culos de los muertos se respeta. De puta madre, venga. ¿Por qué? ¿Por qué no le metes esta y así suavizas? No. 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 No.